Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Tercera carta del apóstol Juan por Juan Luis Vadillo. No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera carta de Juan, versículo 4. Bueno, buenas noches a todos. Y vamos a seguir con la tercera carta de Juan. Y como siempre, no sin antes, dejar este tiempo en las manos de Dios para que nos ayude a podernos solamente asimilar lo que Dios nos enseña, sino también a poder practicar su palabra, su enseñanza. Así que te damos gracias, Padre, por tu bondad y tu paciencia para con nuestras vidas. Por la misericordia que estás teniendo para con nosotros en este tiempo. Por tu enseñanza, por la Biblia. Oh Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo ablande, Dios mío, internezca nuestros corazones de una manera donde podamos estar sensibles a tu palabra y donde tu palabra ministre nuestra vida de una manera poderosa, Dios. Señor, alumbra tú los ojos de nuestro entendimiento. Señor, llena tú el corazón de tu palabra, Dios mío, donde nos gobierne, nos dirija y donde todo ello tenga que ver con glorificar a ti, Jesús. Jesús, muchas gracias por todo, Dios, y te pedimos que en este tiempo, en este rato que tengamos de la exposición tu palabra, tú hables nuestros corazones. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Vamos a seguir con la tercera carta de Juan. Y como siempre, para situarnos un poco en el contexto, dar un breve repaso de lo que venimos viendo y estudiando. Y lo más importante de prestar atención, digamos como algo que pueda ayudarnos en gran manera, es poder dividir estos 15 versículos, que es de lo que se compone esta breve carta, la más breve de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, en seis puntos importantes, ¿no? Y el primer punto tenía que ver con este saludo, esta salutación de Juan hacia Gallo. Y es el versículo número uno. Los versículos número dos al versículo número ocho, ya lo hemos acabado también, donde Juan está hablando de los elogios y de la manera de testimonio firme que Gallo tenía para con la iglesia. En los versículos nueve y diez, donde estamos en esta noche, nos encontramos, nos está hablando el apóstol Juan del problema de Diótrefes, quien era un líder corrupto dentro de la iglesia. Pero veremos también la exhortación personal que Juan está dando todavía firmemente a Gallo, en el versículo número once. En el versículo número doce, se introduce otro personaje, quien es Demetrio, que digamos que es otro contraste a la vida de Diótrefes, es el ejemplo como cristiano, donde está la iglesia junto con Gallo. Y por último, los versículos trece al quince, que tiene que ver con la conclusión y con la despedida de esta carta. Pero la semana pasada, donde iniciamos este tercer punto, que era dentro del contexto del problema con Diótrefes, vimos los versículos nueve y diez, o cuanto menos leímos, pero quedamos solamente en la exposición del nueve. Pero vamos a tomar nuevamente lectura de los versículos que hasta ahora hemos compartido y en el versículo que nos situamos en esta noche. Y dice en el versículo número uno, el anciano, al amado Gallo, quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Amado, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Una de las cosas que pudimos ver, en contraste de lo que acabamos de ver como segundo punto, que son los versículos del 2 al 8, que precisamente era el testimonio que Gallo tenía entre aquellos cristianos, como un verdadero hombre de Dios, en contraste con el que ahora estamos presentando, que es Diótrefes, un hombre que miraba por sí mismo, dijimos alguna de las características que había en contraste con Gallo, un hombre que se amaba a sí mismo, un hombre arrogante, un hombre, por tanto, orgulloso, un hombre que buscaba la adulación de la iglesia, el respeto de la iglesia, imponía, no se ganaba esa autoridad, un hombre que todo giraba en torno a sí mismo. De hecho, en el versículo número 9, nos declara de una manera muy específica a quien le gusta ser el primero entre ellos. Y aquí esta expresión, estas palabras, no tiene que ver con el ejemplo de lo que debemos ser los cristianos. Los cristianos dijimos que siempre hemos de ser siervos de Cristo. Debemos servir hasta que partamos con Cristo. Este es el corazón que debe de sustentar nuestro cristianismo, porque esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Y este es el ejemplo, el modelo, el patrón, que Él nos ha dejado a seguirle. La propia Biblia nos enseña de manera categórica que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En otra porción de las Escrituras, en el Evangelio de Juan, también nos enseña en el capítulo número 13 que ejemplos he dejado para que vosotros hagáis lo mismo. Pedro, recordando muy posiblemente esta situación, dice quien nos ha dejado sus pisadas para que nosotros sigamos sus huellas. Es decir, que nosotros tenemos un ejemplo perfecto a seguir, y ese es nuestro bendito Salvador, Jesucristo. Cuando nosotros nos salimos de este modelo, ¿verdad?, de quien es Cristo, de este ejemplo a seguir, vamos a tener problemas, ¿verdad? Si las medidas las tenemos entre nosotros, si las comparativas están entre nosotros, vamos a tener como quiera problemas. Pero si tu ejemplo y mi ejemplo es Jesucristo y nuestros ojos no están aquí de manera, digamos, horizontal entre nosotros, sino primariamente de manera vertical con Dios, si no es este el punto primario y principal, vamos a tener problemas. Así que lo que nosotros encontramos aquí, en la vida de Diótrefes, es un hombre que no es el ejemplo a seguir, como en este caso lo era gallo, y como también nos va a hablar posteriormente, después de la vida de Diótrefes, la vida de Demetrio. Pero a Juan le estaba preocupando la manera como un gallo, perdón, Diótrefe, estaba administrando la iglesia. No era una administración bíblica. No era lo que predominaba en base a lo que era el amor a Cristo, el servicio a los hermanos, la hospitalidad de los santos, es decir, de aquellos misioneros o aquellos maestros bíblicos que pasaban por la iglesia y que bíblicamente, como mandato dado por Dios y por tanto en la propia palabra, los cristianos somos llamados a dar cobijo o hospitalidad a tales cristianos. Había que sustentarles, había que cuidarles, había que alimentarles. Todo esto era algo bíblico que Diótrefes se pone hostilmente contra este mandamiento y no solamente deja, muy posiblemente no lo había practicado nunca, pero no solamente es algo que él no hace, sino que también está repercutiendo en otros para que tampoco lo hagan. Y vemos también la amenaza, como nos enseña el versículo número 10, que si algunos estuvieran dispuestos a obedecer lo que la Biblia decía, y en este caso por boca de Juan, del apóstol Juan, entonces estaban siendo amenazados a que fueran excomulgados o expulsados de la iglesia. Y es dentro de este contexto, de manera muy panorámica, que nosotros podemos ver que los versículos número 9 y número 10 nos está enseñando en base a lo que este hombre en sí estaba llevando a cabo dentro de la iglesia. Por eso es que cuando vimos el versículo número 9, después de haber visto un poco lo que nos estaba enseñando a modo introductorio, en el versículo número 9, vemos, y yo creo que es algo que se entiende, que lo que, digamos, movía o promovía este tipo de actitud de diótrefes dentro de la iglesia a vivir en esta manera, dijimos que sin lugar a duda hay algo predominante que se puede ver de manera muy clara y evidente. Y era precisamente que todo lo que diótrefes estaba moviendo de manera desordenada dentro de la iglesia tenía que ver con una motivación del orgullo. Esto es lo que nosotros podemos ver en la vida de diótrefes. ¿Por qué? Porque todo es en torno a sí mismo. Este egocentrismo es algo manifiesto y evidente en la vida de diótrefes. Y dijimos que alguna de las cosas importantes tocante al orgullo, cuanto menos simplemente tres puntos, vimos que el orgullo obra de tal manera que hace que las personas se olviden de Dios. Y pusimos un texto del Antiguo Testamento que tenía que ver con el pueblo de Dios. El trato que ellos tuvieron, las bendiciones que posteriormente obtuvieron, se enriquecieron y dice que tras estas bendiciones entonces ellos mismos llegaron a pensar que todo esto había sido en base a su trabajo, a sus esfuerzos y por el poder de ellos mismos es que había conseguido este tipo de bendiciones o riquezas. Pero la advertencia aquí en el libro de Deuteronomio es que esto trataría con un olvido de Dios. Y declara el pasaje de Deuteronomio capítulo número 8 del 11 al 14 que es precisamente por el orgullo. Otro versículo que vimos en Oseas capítulo 13 versículo número 6 tocante también al pueblo de Dios dice cuando comían sus pastos se saciaron y al estar saciados se ensoberveció su corazón. Nota ahí que sus corazones se enorgullecieron cuando en verdad estuvieron como saciados. O sea que al obtener beneficio verdad es que sus corazones se ensobervecieron o se enorgullecieron. Bueno, este tipo del principio que estamos viendo el orgullo obra en cierta manera que muchas personas tratando de poner en paladero el perfil de la biografía de Diótrefes hace que se olviden de Dios. Otro punto que tocamos tocante al orgullo es que el orgullo también acarrea infidelidad. Usamos un texto de crónica del segundo libro de crónicas capítulo 26 versículo número 16 hablándonos del rey Ucías en el cual dice pero cuando llegó a ser fuerte su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al señor su Dios pues entró al templo del señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y aquí tenemos un ejemplo del rey Ucías donde este orgullo acarrea una infidelidad hacia Dios. Dice que el orgullo lo que provocó fue algo corrupto en su corazón un obrar de manera corrupta delante de Dios que precisamente esto fue lo que le hizo ser infiel a Dios. Entonces el orgullo acarrea también infidelidad. Y otro punto que creo que también es algo que nos ayuda a comprender lo que estamos tratando de exponer es que el orgullo trae desagradecimiento. Pusimos también la vida en este caso de Ezequías en el segundo libro de crónicas en el capítulo treinta y dos en los versículos veinticuatro al versículo número veintiséis. Dice en el segundo libro de las crónicas capítulo número treinta y dos versículo veinticuatro al veintiséis dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y oró al señor y él le habló y le dio una señal mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido porque su corazón era orgulloso por tanto la ira vino sobre él sobre Judá y sobre Jerusalén pero después Ezequías humilló el orgullo de su corazón tanto él como los habitantes de Jerusalén de modo que no vino sobre ellos la ira del señor en los días de Ezequías pero vemos perfectamente aquí lo que estamos tratando de poner como un tercer punto o característica del orgullo es que acarrea desagradecimiento ingratitud y esto es lo que vemos también que le ocurrió aquí al rey Ezequías entonces estas son cosas que deben de ayudarnos a entender lo que estamos tratando de asimilar tocante a la vida en este caso de Diótrefes pero cuando vamos al versículo número 10 que sería el siguiente versículo que nos toca para poder acabar con este tercer punto del mal testimonio de Diótrefes dice por esta razón si voy llamaré la atención a las obras que hace acusándonos injustamente con palabras maliciosas y no satisfecho con esto él mismo no recibe a los hermanos se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia nosotros dentro del contexto precedentemente al versículo número 9 específicamente es que tenemos que dar entendimiento o la correcta aplicación de lo que nos dice por esta razón ¿a qué se refiere? bueno pues contextualmente hemos acabado diciendo que tenía que ver con que Diótrefes no se sujetaba a la autoridad de Juan como como apóstol eso es lo que vimos la semana pasada ¿verdad? dice que escribía algo a la iglesia pero Diótrefes a quien le gusta ser el primero entre ellos no acepta lo que decimos es decir que Diótrefes está rechazando la autoridad apostólica de Juan cuando Juan enviaba a misioneros o a hermanos maestros bíblicos para que fuesen atendidos en esa iglesia cuando Diótrefes estaba rechazando a estos misioneros que estaban siendo enviados por Juan lo que literalmente nos quiere decir el texto es que Diótrefes estaba rechazando sino de manera directa así indirectamente también ¿a quién? al mismo apóstol Juan entonces Diótrefes es un hombre que no tiene sujeción a la autoridad apostólica este es un perfil también que caracteriza la mediocridad del cristianismo entre comillas siempre digo porque yo tengo mi propia conclusión en cuanto a Diótrefes de no sujetarse en este caso a la vida del apóstol del apóstol Juan así que al rechazar a los misioneros Diótrefes está rechazando también al apóstol al apóstol Juan pero en este caso vemos que el versículo número 10 nos está enseñando que Juan no va a pasar por alto este desorden ministerial o este ataque al gobierno de la iglesia de Cristo y es por eso que nos está diciendo en el versículo número 10 dice por esta razón si voy y llamaré la atención a las obras que hace o sea si Dios le da la oportunidad al apóstol Juan de llegar a la iglesia si Dios le diese este tiempo para él visitar a la iglesia donde se encontraba Diótrefes nos está enseñando ahora qué es lo que haría y cómo trataría el apóstol Juan verdad la irresponsabilidad de Diótrefes o sus pecados vamos a ver como el versículo número 10 nos enumera cuatro pecados específicos de la vida de Diótrefes entonces lo que Juan dice si yo voy si tengo el tiempo yo voy a tratar este asunto y ahí uno puede ver la valentía también del apóstol Juan no en cuanto a su carne sino el amor y la relevancia a la palabra de Dios la creencia al fundamento apostólico la sana doctrina para Juan esto tiene peso a Juan no le intimida la vida de Diótrefes él va a tratar con estos pecados en su vida con este desorden eclesiástico dentro de la iglesia y es algo que deja latente y notable para que esto sea no solamente recibido en cuanto a modo de carta o a oídos de la iglesia sino que llegue de manera muy clara y evidente también a la vida del mismo Diótrefes Juan va a tratar estos asuntos no lo va a pasar por alto Juan quiere desenmascarar a este Diótrefes a este para mi falso cristiano o no cristiano él va a tratar para con su vida va a usar de la disciplina bíblica para dicha manera pecaminosa que él está llevando a cabo dentro de la iglesia sin que muy posiblemente y esto es algo que debemos cuanto menos tener en cuenta formando o formar parte de la iglesia o sin estar formando entonces es un asunto un poco complicado pero tenemos un patrón o un modelo bíblico de como Juan iba a hacer esto Juan si va a tratar estos asuntos él mismo se va a finir a la propia autoridad de la palabra de Dios dice la primera carta de Timoteo en el capítulo número 5 versículos 19 y 20 Pablo escribiendo aquí a Timoteo dice no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya dos o tres testigos a los que continúan en pecado repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar esto es un patrón un modelo bíblico de como Juan podría tratar estos asuntos y creo que es algo a resaltar y es importante porque estamos viendo que si cabiera la posibilidad de que Juan pudiera llegar delante de otra fe a la iglesia sin lugar a duda Juan va a tratar en esta manera lo primero estas falsas palabras estos chismes esta palabrería verdad estos engaños y conclusiones y mentiras de diótrefes en cuanto a la acusación de Juan sería tratado por medio de testimonios y no lo sabía aquí está tratando con aquel quien solamente él quiere ser honrado él quiere ser adulado él quiere ser respetado él quiere que todo mundo rinda su servicio a él él es su propio señor su propio Dios Pablo trata un asunto similar cuando escriba los corintios en su primera carta en el capítulo número 4 versículo número 18 primera de corintios capítulo número 4 versículos 18 y 19 y dicen el versículo 18 y algunos se han vuelto arrogantes como si yo no hubiera de ir a vosotros pero iré a vosotros pronto si el señor quiere y conoceré no las palabras de los arrogantes o de los orgullosos sino su poder en este caso es el apóstol Juan quien tiene aparentemente algo muy similar o sea es el apóstol Pablo quien tiene aparentemente algo muy similar como el mismo apóstol Juan con diótrefes pero nos encontramos también en la segunda carta de Pablo a los corintios capítulo número 13 versículo número 1 y versículo número 2 donde en esta segunda carta el apóstol Pablo volvió a reprenderlos a los corintios con este mismo principio y dice en segunda de corintios capítulo 13 versículo número 1 esta es la tercera vez que voy a vosotros por el testimonio de dos o tres testigos se juzgarán todos los asuntos dije previamente cuando estuve presente la segunda vez y aunque ahora estoy ausente lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente y como que uno puede ver recordando un poco o estudiando esta tercera carta de Juan uno puede recordar también estos principios en la vida del mismo apóstol Pablo así que sin lugar a duda Juan trataría en esta manera también como el mismo apóstol Pablo tuvo que tratar y como la propia Biblia nos enseña también a nosotros a la propia iglesia a nuestros días que tenemos el mismo modelo y patrón a seguir estos son los principios que rigen también a nuestro día dentro de la iglesia de cómo tratar una acusación falsa contra un anciano contra un pastor contra una persona que está en una responsabilidad en el liderazgo de la iglesia esto sigue siendo vigente el problema de Diótrefe es que no tenía testigo ninguno él estaba calumniando constantemente a quien a Juan con chismes con palabrerías con falsedades y por eso es que el versículo número 10 nos está enseñando este punto que estamos exponiendo por esta razón porque no se sujeta a la autoridad de Juan si voy llamaré la atención a las obras que hace acusándonos injustamente con palabras maliciosas es curioso ver pero lo que vemos aquí en cuanto a la vida del apóstol Juan es que Juan no está dispuesto a tolerar esta manera errónea de vivir a Cristo o esta manera antibíblica de vivir a Cristo esta falta de sujeción a la autoridad de la iglesia Juan no lo pasa por alto y es curioso pero esto se puede ver estudiando la carta no viene con estos versículos pero tú y yo sabemos que al decir estas palabras sí que es algo que está y esto es lo que Juan trata este es el denuedo que Juan tiene para tratar esta manera incorrecta de dicha persona dentro de la iglesia y Juan no va a pasar por alto este tipo de mala conducta por eso es que deja bien claro y notorio si Dios me da la oportunidad y voy lo voy a hacer de manera como bíblica buscaré los dos o tres testigos entonces pondremos esas acusaciones y son avaladas bíblicamente por otras personas cosas que nosotros entendemos que esto no lo sabe o no lo había pero curiosamente en el versículo número 10 si tú y yo lo leemos detenidamente yo veo cuatro características pecaminosas en la vida de Diótrefe que son las que Juan va a corregir si Dios le da la oportunidad de estar presente a Diótrefe entonces Juan le hace saber a Gallo que había cuatro cosas que de manera permanente de manera continua Diótrefe no era algo que había hecho en el pasado sino Diótrefe era algo que seguía practicando en el presente este es un detalle que personalmente me ha llamado la atención o sea Diótrefe tenía el hábito continuo de vivir de manera hostil a los principios de Dios y por qué verlo en esta manera bueno porque en el versículo número 10 nos lo está enseñando en el tiempo de los verbos es un presente continuo no nos está hablando de lo que hizo Diótrefe en alguna ocasión en el pasado no nos enseña lo que hizo y lo que seguía haciendo en el versículo número 10 encontramos cuatro características pecaminosas la primera es dice las obras que hace acusándonos injustamente con palabras maliciosas aquí encontramos las obras que hace esto es un presente continuo no había dejado de hacer o sea es un hombre que su hábito de vivir constantemente digo de manera constante tanto en el pasado como en el presente por eso para mí para mí personalmente no creo que fuera un cristiano su manera permanente y como hábito continuo era la hostilidad en contra de los principios bíblicos ese es el primero que vemos pero en el mismo versículo 10 dice no recibe a los hermanos esta es la segunda característica pecaminosa pero nota nuevamente el tiempo del verbo no recibe o sea no era algo que solamente hizo en un pasado sino que seguía haciendo o no haciendo lo que realmente decía la biblia él sigue sin recibir a quienes a los hermanos la tercera característica pecaminosa la vida de diótrefe dice se lo prohíbe a los que quieren hacerlo no solamente se lo prohibió en un pasado sino que se lo sigue prohibiendo a los que quieren hacerlo vemos esta continuidad pecaminosa y hostil en la vida en la vida de diótrefe y por último el cuarto los expulsa o los excomulga de la iglesia y nuevamente el tiempo del verbo o sea que sigue en esa permanencia continua y contradictoria a todo lo que tiene que ver de cómo vivir de manera bíblica dentro de la de la iglesia así que es curioso y me paré en este versículo y creo que es el que trataremos solamente porque merece la pena que nosotros desarrollemos un poco estos cuatro pecados o estas cuatro características que nosotros podemos ver en este versículo número 10 el primero como hemos visto de estas cuatro característica pecaminosa es precisamente hablar mal del apóstol usando para ello palabras dice maliciosas o malignas o chismosas dependiendo de la versión esta actitud primaria que vemos en este versículo número 10 como característica número 1 pecaminosa en contra del apóstol Juan acusándolo tenía que ver con una difamación con una chismería con palabras mal maldicientes maliciosas para manchar el testimonio del mismo apóstol Juan dice acusándonos en esta manera de hablar lo primero que notamos es la lengua es la expresión verbal de contaminación dentro de la iglesia y eso es algo curioso es como actuaba la estrategia aquí de este hombre es una estrategia de maldad y todo recordemos que tiene que ver con el reino del orgullo en su corazón él no aceptaba a ninguna autoridad solamente se aceptaba a sí mismo como única autoridad por eso es que uno puede ver que todo el problema de diótrefes tiene que ver con que hubiese alguien por arriba de él eso es arrogancia eso es orgullo porque la vida nos enseña todo lo contrario estamos sujetos dicen los unos a los otros en el temor del señor eso es la iglesia pero él no está respetando el cuerpo de cristo ni las instrucciones que nosotros vemos en el fundamento de los apóstoles no él es el dueño de esa iglesia las cosas se hacen como él dice y si alguien se atreve a no hacerla como dice de manera dictatorial totalitaria anárquica despotez él se opone y no solamente lo condena sino que lo excomuga o lo echa en este caso fuera de la iglesia pero aquí vemos entonces que el chisme y por tanto el chismoso es algo que vemos de manera muy copiosa en las escrituras tocante a como lo condena la propia palabra tenemos multitudes de textos pero creo que es importante que veamos algunos en el libro de los proverbios en el capítulo número 20 versículo número 29 en el libro de los proverbios encontramos mucho pero cuanto menos vamos a leer un versículo del capítulo número 20 versículo 19 dice que el que anda murmurando revela secretos por tanto no te asocies con el chismoso recordemos que lo que Juan está presentando aquí en base a esta falsa acusación de diótrefes para con su propia vida es una falsa acusación derivada de chismes de palabrerías o como hemos visto aquí palabras maliciosas o malignas entonces la Biblia condena en esta manera que ni siquiera te asocies no te una no esté junto a un chismoso para que lo entendamos no es buen asunto no es saludable estar junto a una persona chismosa y veremos al final por qué porque tan culpable es el chismoso como el que presta oído al chisme y lo consiente 50% para cada uno de culpabilidad dice en el libro de los romanos capítulo número 1 versículo número 29 cuando el apóstol Pablo está hablando de las características del hombre sin Cristo condenando aquí en este caso tanto a los gentiles empezando por ellos mismos los judíos también pero aquí enseñando primariamente en el capítulo número 1 dice en el versículo número 29 estando llenos de toda injusticia maldad avaricia y malicia colmados de envidia homicidios pleitos engaños y malignidad dice que son como chismosos colmado otras versiones si no recuerdo mal la reina Valera creo que decía atestados llenos la palabra en griego si que recuerdo es la palabra plero es desbordando hasta arriba de este tipo de malignidades pecados entre ellas podemos ver aquí en el versículo 29 son chismosos llenos y llenos de chismos atestados de este pecado el hombre sin Cristo pero dicen en el segundo de Corintios capítulo número 12 versículo número 20 porque temo que quizá cuando yo vaya haya que no sois lo que deseo y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis que quizá haya pleitos celos enojos rivalidades difamaciones chismes arrogancia desórdenes aquí encontramos nuevamente este tipo de condenación escritural por parte del apóstol Pablo y curiosamente está hablando a una iglesia en lugar de una ciudad llamada Corinto si tú y yo vamos a la primera carta de Timoteo capítulo 5 versículo número 13 dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo y además en este caso también hablando aquí a mujeres aprenden a estar ofiosas yendo de casa en casa y no solo ofiosas sino también charlatanas y entremetidas hablando de cosas que no son dignas son sinónimos de los chismos charlatanas entremetidas es un cáncer maligno dentro del cuerpo de Cristo los chismes los chismosos chismosas es triste y es peligroso esto es lo que Juan dice que estaba usando diótrefes como falsa acusación a su ministerio con chismes ahí mismo en Timoteo en la primera carta también en el capítulo 3 versículo número 11 hablando nuevamente aquí en este contexto también de las mujeres de igual manera las mujeres deben ser dignas no calumniadoras sino sobrias y fieles en en todo lo mismo para los hombres que para las mujeres el carácter y la conducta de los hombres en los posteros días en la segunda carta de Timoteo capítulo número 3 versículo número 3 nos habla de este perfil y características que será algo predominante en los hombres sin amor implacable calumniadores desenfrenados salvajes aborrecedores de lo bueno pero aquí encontramos también a los chismosos o calumniadores este uso maligno de estas palabras de estos chismes por lo cual Juan está diciendo que estaba acusando falsamente diótrefes a su propia persona y por ende también a su ministerio apostólico y por el cual él no se sujetaba a Juan por estas falsas acusaciones es algo que no solamente vemos de manera escrituraria en cuanto a condenación sino que Dios mismo de manera muy directa también lo condena dice en el libro de los salmos en el capítulo número 15 en el versículo número 3 y este es un texto que personalmente se me vino creo que es un texto que no debemos pasarlo porque responde a la pregunta del versículo número 1 dice señor quien habitará en tu tabernáculo aquí está escribiendo David quien morará en tu santo monte otra pregunta del versículo número 1 y ahora la respuesta a partir del versículo número 2 dice el que anda en integridad y obra justicia que habla verdad en su corazón versículo número 3 es el que no calumnia con su lengua nuevamente estos son los chismes y esto está respondiendo a la pregunta del versículo número estas dos preguntas así que para habitar en el templo para estar junto a Dios para estar en su presencia es sumamente relevante el no ser chismosos o calumniadores no es algo liviano yo creo que esto es importante que lo podamos ver cada uno de nosotros no es algo para verlo simplemente de paso o no verlo como una amenaza a cada quien de nosotros no es preocupante y es amenazante y debemos prestar atención a lo que estamos viendo aquí tocante a a la vida de Diótrefes contra la vida del apóstol Juan estas falsas acusaciones por medio de estos chismes dice en el salmo 101 versículo número 5 vamos a estar viendo algunos versículos destruiré dice en el salmo 101 versículo número 5 destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante aquí vemos aquí vemos estos dos pecados en la vida de Diótrefes la arrogancia la altanería sinónimo del orgullo y por tanto también aquí los chismes dice literalmente destruiré al que en secreto calumnia calumnia a su a su prójimo el libro de los proverbios capítulo número 10 versículo número 18 el que oculta el oído tiene labios mentirosos y el que esparce calumnia es un es un necio la calumnia va ligada a la necedad y por tanto no tiene que ver nada con la sabiduría eso es lo que nos está enseñando aquí el libro de los proverbios en este versículo y el que esparce calumnia es un es un necio capítulo 16 aquí mismo en proverbios versículo 18 delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de de espíritu perdón el versículo número 28 el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos el hombre chismoso no es un hombre fiable nunca si tú estás con alguien que está continuamente con chismes con críticas con esta manera expresiva de hablar y calumniar al prójimo ten por seguro que tú estás también dentro de ese grupo o de sus conversaciones o de sus críticas no se libra nadie del hombre chismoso eso es lo que nos enseña claramente la biblia así que dios mismo se opone y condena los chismes la palabra y de manera directa dios mismo y de donde sale todo esto si vamos al nuevo testamento mateo capítulo número 15 versículo número 19 porque del corazón provienen malos pensamientos homicidios adulterios fornicaciones robos falsos testimonios y calumnias aquí encontramos también entonces por tanto es un asunto de un mal corazón de un corazón enfermo no es el resultado de un corazón que es bueno y recto no es el resultado de un corazón malo y torcido y perverso Efesios capítulo 4 versículo número 31 el mismo apóstol Pablo escribiendo aquí a la iglesia de Éfeso en el capítulo número 4 versículo 31 hablando en el contexto de la nueva vida en Cristo dice sea quitada de vosotros toda amargura enojo ira gritos maledicencia así como todo o toda malicia este tipo de hablar este tipo de chisme este tipo de maledicencia de palabras deshonestas de críticas dice que la vida del cristiano no ha de predominar no nos debe dominar no puede controlarnos y el reto supremo es que no ha de estar en nosotros ahora entendemos que esto será una batalla continua en toda nuestra vida cristiana si por eso deseamos que el Espíritu Santo nos santifique cada día más porque sabemos que hay posiblemente mucho de esto todavía mucho de nosotros pero no olvidemos que Dios no está aprobando en ningún lugar de las escrituras esto de manera correcta para nadie y mucho menos para el cristiano colosenses capítulo número 3 versículo número 8 un poquito más adelante donde es un pasaje en paralelo con lo que hemos visto también y dice en el versículo número 8 pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia maledicencia lenguaje soez de vuestra boca lenguaje soez o un lenguaje indigno vil lugar feo que es lo que significa soez esto es lo que estamos viendo el mismo asunto que Pablo estuvo enseñando a los Efesios tocante al contexto de la nueva vida en Cristo encontramos también aquí a los colosenses pero si hay un versículo que creo que podemos identificarnos de manera muy cercana a cada quien de nosotros es lo que escribe el mismo apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo número 2 en el versículo número 1 para tener una madurez o una santificación en la vida cristiana el mismo apóstol Pedro inicia en el versículo número 1 y dice por tanto desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías envidias y toda difamación que es otro signo desechando esta manera pecaminosa de vivir es que entonces podemos posteriormente desear como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación si es que en verdad hemos gustado de la benignidad ¿de quién? de Dios literalmente en el griego no es un sí condicionante es una afirmación porque hemos gustado la benignidad ¿de quién? de Dios es que entonces nosotros vamos a desechar y vamos a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada lo que Dios nos está enseñando como lo que es el alimento correcto así que aquí nos encontramos con este tipo de chisme o la difamación que es una estrategia muy común en las iglesias cuando alguien está buscando su propia digamos exaltación que es lo que vemos en Diótrefes volvamos al caso que estamos estudiando la vida de Diótrefes él está buscando su propia exaltación su propio reconocimiento y lo que está usando son los chismes difamaciones y falsas acusaciones contra el apóstol Juan porque de esta manera él es el que queda como la máxima autoridad entonces lo que nosotros podemos ver es que este tipo de difamaciones o chisme es algo muy común como una estrategia dentro de la iglesia para aquellos que quieren siempre ser exaltados que nadie me diga nada bueno este es Diótrefes ¿verdad? ¿y qué me vas a decir tú a mí? ese es Diótrefes y porque lo digo yo ese es Diótrefes y lo que yo digo se hace sí o sí ese es Diótrefes sin importar si es bíblico o no ni tener el tiempo para considerarlo yo no acepto no doy hospitalidad pero tú tampoco y si lo haces te va ese es Diótrefes entonces esta es una estrategia muy común dentro de lo que es la iglesia para aquellos que buscan su propia exaltación tener la última palabra en el sentido de que nadie por arriba mía ese es Diótrefes no quiere sujeción eso es lo que Diótrefes no quiere sujeción a la vida del apóstol Juan y eso es lo que vemos de manera muy notoria otra de las cosas que vemos tocante a la vida de Diótrefes en cuanto a esta estrategia de difamaciones y chismes es que lo que hace este tipo de personas es que se ganan a la gente no con una vida piadosa ni con verdad sino con mentiras con engaños con chismes ¿para qué? bueno para destruir la confianza que otros pudieran tener en otros cristianos que lideran esto es lo que estaba ocurriendo para ganarse digamos el favor de la iglesia no está usando la vida piadosa o la verdad bíblica la autoridad de la palabra no está usando los chismes para desacreditar lo que otros dicen que sí que tiene que ver con la con la palabra y eso es lo que estamos viendo aquí también en la vida de Diótrefes ese tipo de estrategia tú y yo debemos de verlo porque está ahí y reconozco que la primera segunda vez igual no lo veo o no lo ves léelo más veces puedes verlo que es lo que realmente se está tratando aquí en lo que estamos estudiando en esta tercera carta de Juan y este tipo de acusaciones que nosotros vemos en la vida de Diótrefes es algo que no solamente quedó del pasado en estas actitudes sino que también vemos como consecuencia en una herencia que está dentro de la iglesia es una manera pecaminosa de vivir contra Dios contra la propia palabra contra la autoridad de la palabra de Dios cuando uno vive de esta manera es decir no solamente es un caso aislado de hace dos mil años sino que vemos que esto es algo que sigue estando dentro de las iglesias y por eso también debemos de estar despierto y atento a todas esas características que estamos viendo tocante a la vida de Diótrefes y esto en verdad es algo que también podemos ver a nuestros días como también personas que bíblicamente predican la palabra de Dios y seguro que algunos siempre hemos escuchado algún comentario o alguna noticia que han sido fieles a la palabra de Dios o que se están siendo fieles a la palabra de Dios y se ha tratado de dar descrédito a aquella persona por medio precisamente de este tipo de chismes o difamaciones atacar a la persona que está impartiendo la palabra de Dios presentando la verdad con la verdad de Dios y siendo esa misma persona atacada por la mentira por el engaño por medio de difamaciones chismes y es dentro de ese contexto que el apóstol Pablo escribiendo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo número 2 en el versículo número 15 dice por cura pues con diligencia presentarte como un obrero aprobado delante de Dios que no tenga de qué avergonzarte porque usa bien la palabra de verdad esto es a lo que somos llamados presentarnos delante de Dios como obreros aprobados porque estamos trazando verdad estamos presentando bien la palabra de Dios como es en verdad que no tengamos nada de qué avergonzarnos en cuanto a cómo estamos presentando la palabra este creo que es un punto también muy importante para con nosotros en lo que nos viene enseñando también en este versículo que estamos que estamos viendo por eso la advertencia como hemos dicho no solamente es para los chismosos sino para quienes escuchan los chismes y también lo admiten en sus propias en sus propias vidas o prestan oídos a dichos chismes o calumnias el segundo pecado poco más de manera más rápida que vemos aquí en el versículo número 10 tocante a lo que Juan está denunciando en la vida de Diótrefes tiene que ver con no recibir a los hermanos o con no brindarle hospitalidad a los hermanos o negarle la hospitalidad y esto es algo que Diótrefes no solamente él niega al hacerlo él no lo hace él está en contra de este mandato sino que también vemos que lo está negando e imponiéndoselo a otros cristianos a que no acepten o de cobijo u hospitalidad a estos maestros bíblicos y si solamente lo dejamos ahí uno dice bueno es una manera de pensar es según la opinión de cada quien no es importante que tú y yo sepamos que lo que Diótrefes está violando aquí es un mandamiento de Dios estos son deberes que los cristianos tenemos así que lo que Diótrefes está haciendo es no solamente está transgrediendo el mandato de Dios sino que está haciendo de tropiezo para que otros también puedan transgredir el mandamiento de Dios recordemos que la hospitalidad cuando Pablo está dando los deberes de los cristianos en Romanos capítulo número 12 en el versículo número 13 dice contribuyendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad Hebreos 13 2 dice no os olvidéis de mostrar hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles pedro en su primera carta capítulo 4 versículo número 9 de manera imperativa sed hospitalarios los unos para con los otros y algo muy connotativo sin murmuraciones no vale cualquier hospitalidad sino sin murmuraciones entonces cuando Diótrefes no recibía a los enviados por Juan era también culpable de desobediencia al mandato establecido por Dios en su palabra no solamente está cuestionado Juan o está cuestionando el mandato de Juan es que él directamente está en contra de los principios que Dios mismo ha establecido en su palabra y que Juan mismo está dando continuidad a este mandato en la iglesia recordemos que Juan es el último de los apóstoles que está con vida más o menos está entre 90 a 95 años de edad escribiendo desde Éfeso y muy posiblemente ya a punto de partir con poco tiempo los demás apóstoles han muerto ya hay una enseñanza ya hay una manera doctrinal consolidada en cuanto a bases y principios bíblicos y esto es lo que Diótrefes con todo este conocimiento está violando cuando no da hospitalidad él transgrede ese mandato de Dios y a la misma vez hace tropezar y transgredir a otros bajo ese infundirle temor para que tampoco le den hospitalidad a los demás hermanos punto número 3 o el pecado tercero que vemos en el versículo número 10 que Juan está denunciando era prohibir que otros en la iglesia obedeciera al mandato de Dios y esto es lo que nosotros vemos aquí como un carácter en la vida de Diótrefes arrogante o dictatorial verdad como un dictador no vemos nada del carácter de Cristo en esta manera de imponer o de prohibir a los cristianos en la iglesia a que hicieran lo correcto de lo que Dios había establecido y fíjate hasta que punto verdad puede llegar a este tipo de orgullo o de arrogancia para llegar a este tipo de terquedad en su propia vida e infundir un temor en los propios cristianos dentro de la iglesia me gusta un versículo que Pablo enseña a los corintios en su primera carta capítulo 10 versículo 32 y el apóstol Pablo dice en el versículo número 32 no seáis motivo de tropiezo ni a judíos ni a griegos ni a la iglesia de quien de Dios y lo que Diótrefe se está haciendo es una vida que está siendo de tropiezo a la iglesia de Dios y aquí encontramos este mandato también del mismo apóstol Pablo no seáis tropiezo ni a los judíos ni a los griegos ni a la iglesia de Dios y aquí encontramos a un hombre que curiosamente él está haciendo tropiezo a la propia iglesia de Dios quienes vivían dentro o ministraban dentro la propia iglesia el apóstol Juan en su primera carta capítulo 2 versículo número 10 dice que el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo pensando un poco en algunas otras características de la vida de Diótrefe precisamente en él hay tropiezo porque en él está la ausencia del amor por la vida de su hermano él no amaba a su hermano no amaba a la iglesia y por eso él es un motivo verdad de tropiezo porque él no está amando al hermano y vemos como mismamente Jesucristo está hablando también de los pequeños verdad y que cuando algunos se tropezaron uno de estos pequeños como como está condenando dice que mejor le fuera atado una piedra de molino a donde al cuello y que fuese arrojado al río es algo serio el ser tropiezo a otro hermano pero aquí nos encontramos con esta vida que está siendo de tropiezo a todos los que estaban dentro de la iglesia tratando de resistir a que otros hicieran lo correcto a lo que la propia Biblia enseñaba 2 Corintios 6.3 dice no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado o vituperado ahora el apóstol Pablo está hablando esto en base a lo que es la iglesia de Corinto y hablando al ministerio dice no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado o un sinónimo que es vituperado y si la iglesia donde se encontraba Diótrefes estaba siendo desacreditada o vituperada tenía que ver porque Diótrefes estaba siendo motivo de tropiezo dentro del ministerio hasta este punto estaba perjudicando la imagen ministerial de la de la iglesia un solo hombre estaba contaminando a los miembros de la iglesia así que el ministerio de la iglesia con Diótrefes estaba en descrédito y por último de manera también muy breve el cuarto pecado de Diótrefes esta cuarta característica pecaminosa del versículo número 10 se basaba dice literalmente en expulsar a quienes en la iglesia hiciesen lo correcto tocante a lo que era obedecer al mandato de Dios o sea que hacer lo correcto como Dios dice en su palabra y el propio apóstol Juan como autoridad apostólica mandaba a la iglesia hacer lo que Dios decía para que lo entendamos esto tenía sus consecuencias no fuera de la iglesia dentro de la iglesia la amenaza era Diótrefes este líder o este pastor o anciano quienquiera que fuese o se llamase mejor dicho dentro de la iglesia es importante a modo de cuanto menos para objetarlo que muy posiblemente se cree que Gallo no estaba aquí en la iglesia y yo personalmente lo creo si tú lees la carta una y otra vez muy posiblemente Gallo no es que solamente no estaba en esta iglesia sino que Gallo también posiblemente había sido expulsado o excomulgado de esta iglesia porque Gallo con valentía muy posiblemente se habría opuesto a lo que Diótrefes estaba imponiendo para que no aceptase o diese hospitalidad a los misioneros o maestros bíblicos ahora si Gallo estuviese en la iglesia ten por seguro que encontraríamos nuevamente a Gallo oponiéndose a Diótrefes negándose a que realmente se practicara su hostilidad al mandato de Dios y es por eso que más bien encontramos como Juan está aquí dirigiendo una carta a Gallo e informando los asuntos que Gallo está desinformado como que Juan le está aquí dando una información a Gallo de lo que estaba ocurriendo en la iglesia en la ausencia de Gallo donde antes posiblemente se había encontrado junto con Diótrefes eso es lo que más peso tiene teológicamente en cuanto al comentario de este texto y de la tercera carta de Juan tocante a la vida de Gallo cosa de lo cual personalmente después de leerla releerla estudiarla yo personalmente apoyo esa conclusión porque cobra mucho sentido es difícil ver a un hombre íntegro como era Gallo y no hacer nada dentro de la iglesia junto con Diótrefes y amenazando a todo el mundo y que Gallo no dijera nada es más lógico que viendo el testimonio de Gallo Gallo ya no estuviese con la iglesia y que ya hubiese sido seguro excomulgado por Diótrefes y se fue porque como solemos decir si Gallo estuviese junto con Diótrefes otro Gallo cantaría para que lo entendiésemos no se callaría con valentía y con la autoridad que la propia Biblia avala cuando se va a corregir a otro Juan también está estableciendo que lo va a hacer sin lugar a duda como el mismo apóstol Pablo nos ha presentado con los Corintios también lo haría Gallo pero lo haría no sería un cobarde lo atendería con toda seguridad después de ver el pasaje que hemos encontrado en cuanto a la integridad del cristianismo y de la vida de Gallo como un hombre ejemplar y donde todos hablaban bien de él cuando él estaba en la iglesia cómo atendía cómo se preocupaba cómo cuidaba no solamente a los hermanos conocidos sino también a los extraños y ahí encontramos un testimonio que eso es lo que está ausente ahora en la iglesia de Diótrefes donde él la está gobernando solo e imponiendo solamente su propia autoridad entonces simplemente para concluir lo que nosotros estamos viendo aquí al final es de modo muy conclusivo creo que es como empezamos al principio fue por el orgullo que nosotros vemos el origen de lo que había en el corazón de Diótrefes y estamos viendo al fin de estos dos versículos de estas cuatro características pecaminosas en la vida de Diótrefes todas tienen que ver por vinculación también con él con el orgullo por eso fue por orgullo que Diótrefes calumniaba contra Juan con chismes fue por orgullo que Diótrefes rechazaba a los misioneros fue por orgullo que Diótrefes excomulgaba a quienes osara desconfiar de su palabra y dar cobijo u hospitalidad a los a los misioneros o desafiar a su propia autoridad nosotros vemos como algo destacable el orgullo por eso es que el mismo apóstol Pablo cuando escribe en cuanto a los deberes del cristiano en Romanos capítulo número 12 en el versículo número 3 Pablo dice digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios le ha dado cuán importante es pensar de manera correcta de cada quien de nosotros debemos de tener un pensamiento con cordura en cuanto a la opinión nuestra pensar de nosotros mismos con un juicio cabal con cordura todo lo opuesto que vemos en diótrefe es el que tenía un alto concepto de sí mismo entonces no vemos cordura vemos locura desacuerdo con lo que era en este caso la la autoridad es Santiago también quien nos dice que Dios resiste a los soberbios pero sin embargo dice que da mayor gracia a los a los humildes y nosotros podemos ver una vida resistida por el Espíritu Santo por lo que estamos viendo en esta tercera carta de Juan en base a lo que es el ministerio de diótrefe es un ministerio con descrédito vituperado por causa de ser tropiezo a otros cristianos por el orgullo por la arrogancia y nosotros debemos de tomar en cuanto a la aplicación para con nosotros mismos que no estamos exento de esto yo creo que siempre si algo que debemos de albergar en nuestros corazones es pensar que nosotros no estamos fuera de nada de lo que estamos estudiando podemos estar ahí pudiera ser que estemos y a veces no siempre es fácil detectar donde encontramos nuestro propio problema es fácil hablar en este caso de diótrefe como estamos hablando y es bíblico por lo que estamos estudiando pero muy posiblemente en áreas de nuestras vidas o etapas de nuestras vidas cristianas posiblemente a veces hemos sido también esos diótrefes espirituales y debemos de rogar con un corazón humilde verdad y con ganas de ser más como Cristo que Dios nos ayude a no ser esos diótrefes y a desear ser más como gallo como Demetrio el ejemplo aquí en este caso como Juan porque eso sería seguir las pisadas de nuestro bendito salvador Jesucristo así que Dios nos ayude a no creernos que lo tenemos si estamos firme y bueno la propia Biblia nos enseña al que se crea que está firme tocando cualquier asunto bíblico que tenga cuidado o tengamos cuidado de que no caigamos así que podamos ser mansos humildes reflexionar de manera correcta con cordura no pensar ni tener un alto concepto más de nosotros mismos que el que debemos tener sino pensar realmente como Dios quiere que pensemos conforme a la medida de fe que Dios te ha dado a ti Amén Amén